¡Qué bolonquios! Nunca había visto esto en Madrid, ¿eh? ¡Jolín con la que está cayendo! A ver si puede re-guarecerse en algo y va... ¡Jolín con la que está cayendo! Y los dos aquí bien pegaditos al cristal, porque fue rompe cristales, ¿eh? Porque un día rompió, aquí. ¡Hala, chaval! Voy a hacer una foto, ¿verdad? ¿No dejes? Esto mata todo, mata. Anda, pon el coche a cubierto, que está a caer una tormenta brutal. Están a caír piedras. Ponte, ponte bajo, ponte, no sé, ponte a cubierto. Esto destraza coches, destraza todo. No estás dando lo que... No te imagines lo que me está... No se ve al suelo, está todo blanco. Es como aire en las noticias. Ponte y abrígate el coche así que puedas, porque bajo árboles, bajo... Esto, esto, la gente... Mira, los coches se están aportando bajo árboles. Ya, 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 ya. Esto es horrible. Ve a duchar. Ya terminó, aquí está la tipica que cae. Jolín, cómo quedó esto, ¿eh? Madre mía, pero esto es un día de escucha final, ¿no? Enviar esta tele a Madrid. Adiós. Adiós. Adiós.